Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde como siempre hablamos de las noticias, de los hechos más importantes en esta semana, semana corta. Además en la mitad de dos puentes festivos, otra vez lunes festivo en Colombia. Soy Camila Carvajal, es un gusto estar con ustedes. María Camila, bienvenida, buenas noches. Buenas noches Camila, un gusto subirnos nuevamente aquí al Andén de Blu Radio, el programa de opinión de jóvenes y de debate, por supuesto. Estaremos en esta emisión analizando un tema muy interesante, pero antes Camila, hablemos de lo que fue esta semana en términos políticos. Nos estamos acercando literal al fin de la legislatura para el gobierno y ha tenido un balance para muchos agridulces, porque aunque no ha logrado sacar adelante sus principales reformas, se espera que por lo menos la pensional y la reforma a la educación puedan tener un respiro esta semana, le han aprobado otras iniciativas, como la jurisdicción agraria, la mesada 14, entre otras. Sí señora, esto en medio de tantos llamados del presidente Gustavo Petro para que el Congreso apruebe los proyectos más importantes, porque si bien el Congreso le ha aceptado propuestas al Ejecutivo, hay otras, las más importantes que todavía están en veremos. Pero fue también esta la semana de muchas noticias alrededor del acuerdo de paz con las FARC y qué tal la pelea con los expresidentes del presidente Petro, con varios de sus antecesores, por si la precisamente Asamblea Nacional Constituyente puede o no citarse, convocarse a partir del acuerdo firmado con las FARC. Posiciones divididas está en esta pelea, nada más y nada menos que Álvaro Leiva, el ex canciller, pero también la semana de más EPS que se siguen cayendo en ese efecto chuchuchu que anunció el presidente, otra anunció la solicitud de desmonte progresivo, de salida del sistema de salud a la superintendencia. Exactamente, se suman a esas solicitudes, Camila, y sumándole al tema de paz, esta semana nos preguntamos si Iván Márquez, el disidente estrella del acuerdo del 2016, merece o no otra oportunidad, porque el gobierno considera que sí. Ya están viendo qué marco jurídico va a jugar en este nuevo frente de negociación, el tercero que abre el gobierno, porque se anunció esa mesa de negociación y diálogo en Venezuela a partir del próximo 24 de junio, cosa que no ha gustado a muchos sectores, por supuesto, porque dicen, si ya incumple una vez, razón por la cual ellos justifican ese incumplimiento en un entrampamiento, ¿qué garantizaría que no lo haga una segunda a través de la segunda Marquetalia y esta nueva puerta de diálogo que se abre? Pero sabe también esta de que es la semana de una cosa que no se había vivido nunca en Bucaramanga. Están en plena final del fútbol colombiano, así que a quienes nos ven, a quienes nos acompañan, a quienes están escuchando este programa, mientras van camino a la final o ya pasaron por la final y ahora nos ven en redes sociales, pues hay que esperar el partido de vuelta, lo que ocurra el próximo fin de semana en Bogotá. Aquí hay un campeón entre Bucaramanga y Santa Fe, pero definitivamente esa no es una noticia cualquiera, toda Bucaramanga en función de este partido. Y María Camila, también noticias con la reforma a la educación, que terminó dividiendo hasta el pacto histórico. Sí, señora, en la Comisión Primera del Senado se logró una enmienda, es decir, un acuerdo entre todos los partidos, incluso el Centro Democrático, Cambio Radical y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Todos resaltaron ese ánimo conciliatorio de la ministra de Educación, Aurora Vergara, pero unas horas después de aprobar en tercer debate esta enmienda, muchos del pacto histórico alzaron su voz y dijeron no nos gusta lo aprobado porque se cambió el espíritu de la reforma y no solo el pacto histórico, también la representante Jennifer Pedraza reconocía al líder estudiantil, entonces ya veremos qué pasa en el último round que tiene esa iniciativa, la plenaria del Senado de esta semana que viene. Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes, aquí comienza este debate en segundos, les presentaremos el tema de esta noche, pero también a nuestros panelistas para un debate en el que usted también puede opinar usando todas las redes sociales, numeral El Andén. Una pausa, ya regresamos, este es el programa de Jóvenes para Jóvenes. Bueno María Camila, continuamos en El Andén para debatir un tema que ha sido muy polémico, que en medio de tantas posturas políticas del acuerdo de paz, del fin de la legislatura, de lo que está pasando en materia política en el continente con elecciones en México, para muchos pasó de agache, pero para otros fue quizá el tema de la semana. Y por eso vamos a debatir esta noche sobre una decisión que tomaron los alcaldes de tres ciudades de Colombia, Bucaramanga, también Arauca y en el suroccidente colombiano, en Pasto, la capital del Nariño. ¿Sabe de qué le hablo? Sí señora. ¿Qué tienen en común esos alcaldes? Pues de pronto la misma corriente política. Sí, una postura política parecida. Exacto, pero también Camila, que tienen que lidiar con fuertes situaciones de orden público en sus ciudades, en sus regiones y que puntualmente tienen una población inmigrante venezolana específicamente grande, pero no solo grande, sino que han cogido delinquiendo y ese para los tres mandatarios es el problema. Es una medida sí que ellos mismos lo reconocen de mano dura, pero que establecen para que haya orden en sus ciudades, que son las capitales de sus departamentos y que dicen el Estado muchas veces no apoya con lo que es pie de fuerza y otros llamados que le han hecho al gobierno central, por lo cual ellos ya tomaron esa medida con Migración Colombia, que de hecho ya en coordinación con varios, puntualmente el alcalde de Arauca y el de Bucaramanga, condujo a estos venezolanos en buses hacia Paraguachón, hacia la Alta Guajira, para expulsarlos del territorio nacional. Ese es el tema de esta noche, las expulsiones de venezolanos, un programa que ha comenzado en ciudades de Colombia y que provoca muchas reacciones a favor y en contra. ¿Esa es una medida efectiva? ¿Esa es una decisión que puedan tomar los alcaldes? ¿Esa debería ser una política nacional? ¿Por qué expulsar a los venezolanos cuando tantos gobiernos, incluso el anterior gobierno Duque, ha hecho programas sociales y de acompañamiento para esa población? Ese es el debate de esta noche, María Camila. Sin más rodeos, arranquemos con nuestros invitados. Hoy usted me tiene un panel de hombres. Y si le parece, saludemos a Caras Nuevas del Andén, un hombre que se sube a este programa de jóvenes desde Bucaramanga, precisamente. Desde una de las ciudades que está implementando la medida, y a él es Cristian Portilla, es abogado y asesor puntualmente de la alcaldía. Un gusto, Cristian, darle la bienvenida aquí a la andena. Para Camila, un cordial saludo para ti, Camila, y a los demás participantes, desde Bucaramanga, desde la ciudad bonita de Colombia. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Blu Radio. O sea que usted está también en modo fútbol a propósito de la final. Incha del Bucaramanga, le tengo que preguntar, ¿imposible no? Claro, incha del Bucaramanga, el Leopardo, y aquí estamos viviendo la fiesta previa a nuestra final. Después de 27 años no estábamos, Camila, en la final de este Bucaramanga, así que felices. Bueno, María Camila, cerrado el paréntesis, muy bien. Bienvenidos, sin duda este será un gran debate. Cristian, ¿quién más nos acompaña esta noche? Además de Cristian, tenemos Caras conocidas en el andén. Se sube nuevamente Jonathan Silva, él es activista, y cara aquí de la casa. Jonathan, bienvenido. Un saludo a todos, gracias por la invitación a las Camilas. Y bueno, vamos a debatir sobre este tema, que a todos ya nos ha sacado las billeteras y los celulares unas cuantas veces. Bueno, empezamos con composiciones en la presentación. No se me adelanta y terminamos este panel con Nicolás Goyeneche, que ahora conocí aquí del andén también. Él es analista político. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias Camila, María Camila, a toda nuestra audiencia, a Cristian, a Jonathan, y vamos a ver esa final del fútbol colombiano. Estamos muy emocionados. Falta una semana para saber dónde se queda esa estrella. Cristian, quiero arrancar con usted, que además es asesor allí en la alcaldía de Bucaramanga, y eso sin duda nos permitirá entender mucho más. ¿Cómo su ciudad, donde usted está y donde trabaja hoy, llega a la decisión de expulsar venezolanos delincuentes? ¿Qué es lo que ha pasado en Bucaramanga hasta llegar a eso? Bucaramanga ha sido reconocida como una de las ciudades principales de nuestro país, que desafortunadamente ha sido un lugar de paso frente a este tipo de situaciones de inmigración de venezolanos, sobre todo de algunos ciudadanos extranjeros. Y lo único que desafortunadamente porque muchas de estas personas, si bien es cierto, han emigrado de sus países, de su territorio, pero en su tránsito por la ciudad de Bucaramanga y por nuestro territorio, lo que se ha evidenciado en ellos es un comportamiento delictivo, un comportamiento contrario a la vida, a la integridad de las personas y por supuesto a la norma, a la ley. Muy bien, por supuesto, por aquellas personas que vienen a trabajar, que vienen a portarle a nuestra ciudad, pero muy mal para aquellas personas que atentan contra la vida de la mujer, de los niños, que participan en hurtos, en riñas y todo este tipo de comportamientos contrarios a la norma, que sin duda alguna requiere mano dura, control, orden y autoridad para poder salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Bueno, y entonces en ese sentido, Nicolás, la mano dura y la expulsión es la única salida porque el cuestionamiento puntualmente es también el por qué no los procesan, por qué no los envían a la cárcel y los procesan en el territorio en el que cometieron los delitos. Pues Camila, no es el único camino tampoco y la alcaldía de Bucaramanga, Cristian, me corregirá, tampoco es el único plan que incluye esa operación candado que está dirigiendo el alcalde de Bucaramanga, el señor Beltrán, de manera que está haciendo esfuerzos para, con el pie de fuerza que tiene y con tecnología poder combatir el delito, está haciendo esfuerzos para judicializar, pero si también está la posibilidad de esa expulsión de delincuentes, que tampoco es una expulsión colectiva de todos los venezolanos, prueba de eso es que el director técnico del Atlético Bucaramanga también es de esa nacionalidad, contra lo que se está en contra, no es contra el venezolano por serlo, sino contra ese migrante ilegal que además de venir ilegal por las circunstancias que obligan, por ejemplo que en Venezuela no haya oficinas de pasaportes o que en la entrada simplemente no haya autoridad. La idea no es sólo expulsar al ilegal por serlo, sino que se está expulsando a los que cometieron delitos, incluso hablaba la alcaldía de que estaban expulsando incluso delincuentes que tenían hasta 10 reportes y que no se estaba haciendo nada, de manera que a mí sí me parece digno de celebrar que el señor Jaime Beltrán esté tomando cartas en el asunto porque ni el gobierno nacional anterior, ni este, ni los gobiernos locales hicieron nada y yo soy de Bucaramanga, Camila y Cristian Paisano y en verdad cuando uno ve la tragedia humanitaria de los venezolanos uno se compadece, pero también hay que compadecernos de quienes padecemos los efectos negativos también de sobre todo esas últimas olas de migrantes porque cuando una sociedad como está ocurriendo en Venezuela cae y se desmorona, comienzan las migraciones y primero llegan las personas que tienen más dinero pero luego al final cuando ya se acaba todo en el país vecino comienza a migrar la delincuencia que no migra como individuo sino que está migrando con auténticas bandas formadas y lo vemos en Bogotá y en Bucaramanga, Cúcuta, Arauca, es mucho peor y yo sí entiendo al gobernador de la Guajira que se oponga porque a la Guajira no le ha tocado asumir gran parte de ese problema porque es la entrada menos popular para la migración pero también le va a tocar asumir y si está con el discurso de que no se puede porque es xenofobia pues le tendremos que decir que si en Río Hacha ocurriera lo mismo estaría tomando medidas similares pues esa es la gran pregunta, pero además Jonathan sumado a los cuestionamientos que dejan el aire Nicolás y que ahorita vamos a entrar a ellos también ha sido blanco de críticas, por ejemplo el alcalde de Bucaramanga diciendo por qué a Paraguachón por qué decidieron transitar casi que todo el tramo norte del país para expulsar a esos venezolanos si hay una frontera mucho más cerquita por Arauca e incluso por Cúcuta ¿cómo justificar que decidan llevarlos a otro departamento que ni siquiera tiene frontera directa con la zona, con la ciudad de la problemática para de alguna manera decir allá le dejo a los venezolanos? yo creo que son decisiones políticas muy difíciles que en este momento tiene que asumir Jaime Beltrán esperemos que ahorita Cristian nos pueda ayudar con eso pero también creo que ya en este sentido si me parece, o sea yo estoy de acuerdo con la expulsión de venezolanos delincuentes delincuentes pero también tenemos que tener cuidado con mandar mensajes de carácter populista o sea, si yo tengo una frontera más cercana pues los tendría que yo mandar por ahí o sea, porque si no voy a empezar es a mandar un mensaje como pueden sufrir más, se lo merecen bueno, yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado con el mensaje ahora, yo soy muy amigo de las políticas de Jaime Beltrán ni más faltaba, me parece que está haciendo ciertas cosas muy bien pero yo creo que ahí tenemos que tener cuidado con los mensajes ¿por qué? porque a una buena iniciativa como esta se le pueden pegar los críticos la gente buenista que cree que todo es fobia y le pueden dar duro por ahí ahí sí le cabe una crítica al alcalde de Jaime Beltrán de decir, oiga, esta iniciativa está muy buena pero cuídese de dar mensajes políticos en falso que le pueden traer críticas y por qué no yo te puedo decir algo que podría suceder alguien en alguna iniciativa legislativa, perdón en la corte podría llegarle a tumbar eso o sea, si él no hace bien las cosas la corte podría tumbarle esas mismas medidas o sea, yo creo que todo toca hacerlo con prudencia no, perdóneme que no me respondió, Jonathan porque es que una cosa es el mensaje de hay venezolanos delinquiendo en mi ciudad y se van, los expulso y otra, los expulso pero me los llevo a la frontera más lejos que es a la Guajira un departamento con suficientes problemas donde deciden dejar a esos venezolanos este es un asunto de mensaje porque usted dice que eso puede comunicar mal y crear críticas no, es un asunto de mensaje por escoger la Guajira o porque conscientemente Bucaramanga y su alcalde decidieron que se vayan para allá donde es más lejos y migración más tortuoso porque no se hizo sin migración Colombia claro, aquí está migración Colombia pero esto no es un asunto que a alguien se le ocurriera de esa frontera es que es la menos permeable de las tres es la que es más difícil en teoría el paso por la dificultad del desierto de la Guajira y la caminata pero llevarlos a Cúcuta es mantener el problema la frontera con el estado de Táchira es absolutamente permeable y en Norte de Santander está en la mayoría de las trochas pero más permeable que la Guajira más permeable que la Guajira no puede ser más porque donde hay un tránsito de combustible todo el tiempo que nadie ha controlado pero es donde menos tránsito de personas ha habido incluso se prefiere el camino del llano ahí entiendo el argumento de Nicolás y es que les quedaría mucho más difícil devolverse y ese es el mensaje que está dando el alcalde o sea lo que está diciendo es venga les va a quedar más difícil devolverse cuál es mi postura tengamos cuidado porque se puede ver como una medida populista ahí es donde yo le hago la recomendación y es como para darte mi respuesta Cami ahí es donde a mí me parece que se puede meter el populismo para que la gente lo critique y una buena iniciativa no la termine tumbando puede ser la corte constitucional y les voy a decir por qué no porque yo esté en contra de esa medida sino porque alguien podría decir esto es una violación de derechos humanos entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso perdóname yo entiendo completamente y haciendo un contexto del asunto dentro del marco de Estado Social Derecho tenemos toda la garantía de poder respetar los derechos de los ciudadanos de los extranjeros lo que no podemos nosotros garantizar o permitir es que una persona Camila y María Camila y los demás compañeros es que una persona lleve más de 10, 12, 14 y hasta 15 anotaciones de manera reiterada en nuestro territorio y no pasa absolutamente nada riñas, violencia, hurtos, atracos suporte ilegal de armas y no pasa absolutamente nada ese es el dolor de las personas eso es lo que nosotros no podemos soportar eso es lo que nosotros no podemos acolitar entonces nosotros estamos en una situación donde el alcalde indica bueno, yo necesito retomar el control de la situación en diferentes lugares de nuestra ciudad en lugares de nuestro territorio pero hay una situación donde hacen lo que quieran pero no pasa nada ¿qué vamos a hacer entonces? articulamos con la Policía Nacional la Policía Nacional hace sus debidos oficios se lo comunica Migración Colombia pero a la hora del T Migración dice no, no podemos hacer expulsiones quizás mayores de 3, 4, 5 personas listo, no importa pero ¿a dónde vamos nosotros? el alcalde de Bucaramanga ahí me entra en ventana indica y dice vamos a buscar un lugar donde pues podamos llevarlos entregarlos en el territorio venezolano o sea, no en el territorio colombiano de la Guajira Paraguachón no, ahí no se entregan sino a las afueras en su territorio de tal suerte que les quede mucho más complicado retornarse aquí a Bucaramanga otra vez a nuestro territorio porque más nos demoramos nosotros en llevarlos que en regresarse por eso Cristian perdóneme que lo interrumpa Cristian deme un segundo que lo interrumpa en su argumento por eso por eso para que me pueda responder porque me quedé con Jonathan en la mitad de la respuesta por eso los mandan a Paraguachón bueno, al otro lado de la frontera usted hace esa claridad y es verdad no se quedan de este lado los entregan del otro lado ya en territorio venezolano que porque se demoran más o es más difícil que vuelvan a Bucaramanga o sea, saben que van a volver saben que van a volver y se los van a dejar a la gente de la Guajira y es que vuelven Camila ayer recibimos a uno de los primeros cinco expulsados y quiero hacer la salvedad muy importante que ninguna de las expulsiones que Jaime Andrés alcalde ha realizado lo ha hecho por Paraguachón al día de hoy atendiendo y respetando las situaciones de migración Colombia lo hemos hecho a la frontera con Cúcuta pero prueba del montón de lo que te estamos diciendo de los cinco que enviamos la primera el 22 de mayo uno de esos ya está aquí en el territorio como cualquier persona por su casa ¿qué se configura ahí Camila? se configura un delito propiamente dicho contemplado en el artículo 454 del código penal que es fraude a resolución judicial esa situación va en contra del ordenamiento nacional yo tengo una pregunta en promedio o sea la Guajira tiene es uno de los lugares donde más población venezolana hay eso es también algo que tenemos que tener muy muy presente más o menos unos 170 mil refugiados venezolanos hay allá entonces ahí yo podría refutar un poco el argumento de que es más difícil devolverse yo creo que puede ser todo lo contrario ahora aquí uno podría alguien mira es que usted está estigmatizando toda la población venezolana no pero es que la Guajira es uno de los departamentos que más migración venezolana ha recibido si mal no estoy le debe seguir Bogotá y a veces Bogotá puede superarla pero la Guajira tiene esta problemática ahora a mí también me parece muy curioso que el gobernador de la Guajira se oponga cuando ellos deben tener serios problemas en temas de seguridad y porque digo que en temas de seguridad recordemos que solo en Colombia en el 2021 hubo 19 mil delitos por parte de población venezolana eso es alarmante o sea eso no es si yo lo miro en estadísticas y porcentualmente pues eso no es nada pero pues 19 mil atracando es una vaina muy complicada ahí yo creo que ese tema de pasarlos por la Guajira es un argumento que se debe revisar y es algo que se debe poner sobre la mesa porque es que la Guajira no es que esté limpia de población venezolana si no sin duda alguna cada uno de los territorios tiene una problemática bastante compleja en este tema migratorio lo que nosotros hemos buscado inclusive María Camila Camila el gobierno Jaime Andrés Beltrán a garantizar no tan solo la permanencia de aquellos ciudadanos extranjeros que vienen a trabajar en la ciudad sino también aquellos que no tienen un trabajo le hemos garantizado el estudio la salud ayudas alimenticias ayudas humanitarias muy bien por aquellas personas que vienen al territorio a hacer sus respectivos aportes o que inclusive lo que nosotros no hemos quizás sindicado es la condición extranjera sino el comportamiento contrario a la norma realmente este es el punto que nosotros hemos enfocado fijado y es todo aquel comportamiento contrario a la norma que ponga en peligro la vida o la integridad de las personas es objeto de tomar medidas y tomar control durante muchos años se han enviado estos migrantes venezolanos específicamente por otras vías pero más se demoran en llegar que en regresar por supuesto respetamos y hacemos respetuosos de las medidas del gobernador de la Guajira quien ya sostuvimos algunos acercamientos con el fin de hacer estas actividades de manera articulada entre nuestra problemática y la problemática que pues por supuesto todo territorio tiene sí pero hay un punto importante ahí Nicolás y es el que resaltaba la defensoría del pueblo en ese oficio que envió al alcalde Jaime Andrés Beltrán y es que esto iría en contra de los derechos humanos porque se está haciendo de manera masiva de manera masiva se refiere a que son varias personas decenas de personas en un mismo perdón la expresión paquete de expulsión y que por eso ahí se estarían violando los derechos esto tiene su componente en parte de clandestinidad en el sentido en que nos enteramos después es decir no se le dijo al país cual es la metodología trazada cual es el procedimiento de migración colombia y eso es lo que está reclamando la defensoría por lo cual si se podría incurrir como dicen muchos en una violación de derechos humanos porque es que Nicolás no sabemos como los están tratando en esa expulsión pues no sabemos Camila yo no voy a meter tampoco las manos al fuego sin saber realmente como se está dando en el día a día la expulsión lo que si tengo clarísimo y ahí si tenemos que contradecir un poco a la defensoría ese carácter de expulsión colectiva porque acá no se le está expulsando por su nacionalidad sino que se está haciendo un análisis uno a uno de los casos de los antecedentes de manera que se está deportando y se está haciendo esa expulsión precisamente cumpliendo con eso es imposible que estando articulado alcaldía migración fiscalía ahora ahora salga la defensoría del pueblo a decir que no se están garantizando los derechos humanos cuando se están verificando uno a uno los antecedentes de las personas que están expulsando que insisto son venezolanos pero son venezolanos que están delinquiendo bienvenida la migración bienvenida la migración que se integra pero la migración que delinquen las ciudades no puede seguir llegando y si vuelven yo entiendo que en las primeros etapas van a volver y va a existir ese incentivo de querer regresar a ciudades como Bucaramanga porque hay ciudades destino de migrantes y Bucaramanga es una gran ciudad destino más allá del tránsito se quedan permanecen y muchas veces permanecen delinquiendo como pasa también en Bogotá que pasa Camila y yo si insisto en esto y Cristian estoy seguro que ustedes también lo han analizado así esto también tiene efecto disuasorio sobre esos migrantes que delinquen y saben que en Bucaramanga no van a encontrar santuario sino autoridad orden y sobre todo las autoridades listas para expulsarlos y vuelven a cometer esos delitos que entiendo Cristian ya solo con el hecho de regresarlo estarían cometiendo y si hay una resolución judicial como vienen a decir que es una expulsión colectiva pero a ver Cristian usted que es el que está en Bucaramanga y el que conoce muy bien como se toma esta decisión metámonos en otro tema y es que al país se le ha contado María Camila que estos migrantes que están devolviendo a su territorio a Venezuela son aquellos que tienen antecedentes lo decía Cristian hace apenas un momento tienen anotaciones por porte ilegal de armas por tráfico de estupefacientes al final esos son delitos también por hurto y entonces que son anotaciones que son además reincidentes María Camila lo que se convierte en la razón para que los expulsen y se los devuelvan a Venezuela Cristian ¿cómo toman la decisión de a una persona que capturan con antecedentes con estos delitos la devuelven a Venezuela y no se la presentan a un juez para que la meta presa? Si es una persona que tiene un antecedente por ejemplo por porte ilegal de armas y en Bucaramanga la cogen robando ¿no sería más fácil llevársela a un juez allá en Bucaramanga para que pague por el delito que simplemente montarla a un bus y mandarla para la Guajira? No, excelente la pregunta Camila y es que mira la ley 1801 del 2016 que faculta la Policía Nacional en su artículo 27 nos entrega más de 10 causales o comportamientos o verbos rectores por los cuales un policía puede encontrar un comportamiento contrario a la vida y a la integridad de los ciudadanos y tomar decisiones correspondientes en el momento o en el territorio para poder abordar la respuesta de esta manera organizada la labor de policía en el territorio evidencia riñas agresiones físicas amenazas porte ilegal de armas que es por ejemplo el numeral séptimo el artículo 27 de la ley de la conveniencia ciudadana cualquier tipo de elemento letal que pueda generar un peligro para la sociedad para las mujeres para los niños aquí hemos visto Camila situaciones terribles situaciones tenaces donde la mayoría de situaciones de arrastrar por ejemplo a una persona adulta mayor por robarle o hurtarle sus pertenencias en diferentes barrios la arrastran por una calle porque van en dos motos y por quitarle un bolso a un celular son mujeres que inclusive han recibido golpizas han recibido una cantidad de situaciones que son deplorables y rechazables en primera instancia y de plano entonces este código de policía le faculta al policía hacer su respectiva anotación y ponerlo en conocimiento de migración Colombia que en últimas de manera articulada con la alcaldía de Bucaramanga y la policía nacional es quien motiva a través de un acto administrativo la expulsión de este personaje ahora si bien es cierto son comportamientos contrarios a la ley contrarios a la norma no se hace un proceso judicial porque hacerse un proceso judicial no podría hacerse la expulsión sino tiene que surtirse el marco judicial correspondiente entonces en el momento en que se hace la expulsión se le garantizan todos los derechos se va en un vehículo acompañado por la policía nacional se le garantiza su alimentación se le garantizan todos los derechos convencionales y fundamentales que inclusive lo establece el artículo 22 de la convención americana de los derechos humanos que en su numeral sexto dice Camila que todo extranjero que cometa comportamientos contrarios a la ley tiene que recaer sobre él el derecho de expulsión ese es el marco porque si estuviéramos dentro de un proceso judicial no se podría hacer su expulsión sino tendríamos que esperar a un juez de la república un juez de control de garantías para que se haga su deportación específica bueno ahí también tengamos en cuenta que más o menos hoy tenemos cuatro mil judicializados venezolanos en Colombia o sea también es yo a veces también siento que eso es un tema de voluntad política y de voluntad de las autoridades porque lo que dice Camila es muy importante ¿por qué no judicializarlos aquí mismo? ahora también surge la otra pregunta tenemos aquí un estancamiento en el aparato judicial muy fuerte y ahí es donde viene nuestra postura de apoyar que se expulsen porque si bien aquí se han judicializado algunos los necesitamos es que estén afuera ahora sobre lo que dice la Defensoría de Derechos Humanos pues yo creo que la Defensoría de Derechos Humanos de Colombia la Defensoría del Pueblo perdón debería estar es más a favor de los derechos de los colombianos y de los mismos venezolanos que son honestos porque es que un estado está creado para salvaguardar la seguridad de las personas que están dentro de ese estado sean o no extranjeras entonces en este caso a mí sí me parece desproporcionado ese comunicado que saca la Defensoría del Pueblo porque está dejando de un lado que estas personas son muchas con antecedentes como ustedes ya lo están diciendo y en cualquier país de otro hemisferio no los van a aceptar ¿en qué otro país lo van a aceptar una persona con antecedentes? o si yo como colombiano me voy para Canadá o sea con la mejor hoja de vida no me dejan entrar eso es un camello entrar a Canadá y si cometí un delito lo pagan en Canadá exacto ahora yo les quiero decir algo esto tiene que trascender la voluntad política de los alcaldes esto tiene que convertirse en una política de Estado porque si bien nosotros podemos aceptar a todo el mundo las fronteras se tienen que realmente poner o sea migración Colombia tiene que ser más estricto porque les voy a decir algo esto no es solo un tema de venezolanos miren todos esos gringos que se van a Medellín a abusar de menores de edad y a explotarlos sexualmente tenemos que endurecer ese tema en migración Colombia pero mire usted hay la paradoja que uno se encuentra con el problema María Camila discúlpame y es que cuando se intenta colocar orden en el territorio se intenta garantizar los derechos de los ciudadanos los primeros que salen quizás a hacer un reclamo son las mismas entidades que son las encargadas de garantizar los derechos de todos los ciudadanos entonces cuando intentamos hacer mayor esfuerzo de poder hacer una expulsión de ciertas personas que cometen comportamientos contrarios a la norma los primeros que aparecen son la Defensoría del Pueblo la Procuraduría o tipo de estas entidades a decir ustedes están haciendo están haciendo lo otro lo hacen de manera equivocada cuando lo que se ha hecho aquí es garantizar el territorio y la seguridad con la garantía de los derechos de los ciudadanos extranjeros los derechos humanos correspondientes entonces ¿de qué lado estamos? ¿estamos del lado quizás de aquel que comete el comportamiento contrario o estamos del lado de aquel ciudadano que merece estar en su territorio y sentirse seguro sentirse tranquilo sentirse que pasa por cualquier calle cualquier parque y no le da temor de caminar a aquella mujer a aquel niño a aquella adulta mayor de edad que puede transitar por la vía de su ciudad y no tiene el peligro o el miedo de caminar tranquilos no ese no es el sentimiento que nosotros debemos permitir todo lo contrario y esto es lo que ha hecho nuestro alcalde Jaime Tres Beltrán en este arranque de gobierno es colocarle orden a autoridad de manera articulada con la policía nacional y con Migración Colombia quien en últimas es quien redacta o sustancia el acto administrativo que faculta el principio de legalidad para que estos ciudadanos sean entregados en el territorio de ellos Camila es que uno no puede seguir haciéndose de la vista gorda con lo que ocurre en ciudades como Bucaramanga cuando uno llega por ejemplo en bus de Bogotá uno se baja en un paradero improvisado que Cristian sabrá que es Papi Quiero Piña en Florida Blanco un municipio vecino la última vez vi como se bajaban de un camión decenas de venezolanos muchos niños muchísimos niños y uno lo veía y se notaba que los niños no estaban a gusto con sus acompañantes entonces uno también va a permitir que haya tráfico de personas que haya tráfico de menores organizado por bandas venezolanas y tampoco vamos a hacer nada al respecto claro que hay que judicializarlos claro que hay que expulsarlos si es necesario y yo entiendo el debate de por qué no se judicializan y se meten presos acá y ese podría ser el ideal también es una carga para el estado gigante pero si se pudiera hacer pero hubo casos en el anterior gobierno que al anterior gobierno le tocó mirar porque no podía judicializar a personas sin papeles ¿cómo identificó? ¿cómo judicializó a alguien que no puede identificar? entonces el gobierno anterior tomó la medida de generar un código de identificación que ya no tenía la persona sino que estaba ligado a sus huellas dactilares pero son aprendizajes que los gobiernos tuvieron que tener porque lo que ocurre en Venezuela no nos engañemos es que tenemos como vecino hoy no lo digo yo lo dice la propia oposición venezolana una cueva de piratas al refugio de criminales de bandas del narcotráfico del crimen internacional incluso del terrorismo islámico de manera que en verdad vamos a asumir la responsabilidad política y sobre todo humana de permitir que sigan delinquiendo permitir que sigan entrando a sus anchas que sigan transitando por el territorio como si acá en Colombia que yo creo que muchas bandas de la delincuencia venezolana lo consideran así no existe autoridad suficiente y Colombia se volvió un país destino no solo por la cercanía o las oportunidades económicas sino que se volvió destino de las bandas delincuenciales porque acá tenemos también bandas delincuenciales endémicas naturales nacionales con las que no hemos podido lidiar que este gobierno tampoco enfrenta y que crean el clima perfecto para que las bandas y los criminales venezolanos campen acá sus anchas y también hay algo que es Vox Populi es que por ejemplo el tren de Aragua en Colombia instrumentaliza niños ahí automáticamente uno podría refutar a la defensoría del pueblo porque Colombia estaría o el estado colombiano estaría incumpliendo la convención internacional del niño que eso sí está en el ordenamiento jurídico colombiano en el bloque constitucional y ahí se están violando derechos humanos por omisión de hacer este tipo de acciones por ejemplo el caso de Bogotá en el caso de Bogotá se está omitiendo esto ahí cabe también el debate que está pasando con el tren de Aragua en Kennedy en la primera de mayo en el barrio Santa Fe que es donde más trata de explotación sexual de niños hay liderada por grupos del tren del tren de Aragua que en su mayoría si no todos son venezolanos sí pero la pregunta entonces Cristian es y ahora que se empieza entonces con una cadena de expulsiones una tras otra incluso de la misma persona porque mire usted que entonces expulsan dice usted que ellos caen en un delito al volver al territorio del cual fueron expulsados pero entonces que sigue ahí otra expulsión la judicialización porque ahí Jonathan mencionaba algo que llama la atención y es que mientras en Medellín buscan a estos extranjeros que abusan de menores presuntamente para que vengan al país y paguen acá en Bucaramanga los venezolanos que tienen este tipo de anotaciones y reincidencias pues buscan expulsarlos después de la expulsión y el regreso que sigue sí María Camila pues básicamente al momento de que un ciudadano extranjero expulsado por Migración Colombia desobedece un cumplimiento de una orden administrativa se genera un delito denominado fraude a resolución judicial contemplado en el código penal en su artículo 454 ese tipo de situaciones o ese comportamiento ya la vía que corresponde es a la judicialización ante un juez penal colombiano juez de control de garantías porque se comete un delito propiamente dicho contemplado en la norma que allí lo regula de tal suerte que la vía ya no es la expulsión sino es realizar el proceso de judicialización de esta persona para una eventual condena y que purgue su condena en el territorio colombiano la preocupación es que además de eso los trabajos inmensos que nuestro alcalde Javier Beltrán ha realizado estos primeros meses con el ánimo de recuperar el control y el orden tan solo contamos con tres y casi cinco personas o agentes de migración colombia en nuestro territorio con cinco agentes es muy difícil poder lograr una recuperación rápida del territorio llamados al gobierno nacional a que ponga su mirada en este tipo de situaciones que es un tema que genera en todo el territorio nacional una gran problemática esto no es de Bucaramanga esto no es de Cúcuta solamente el problema de inseguridad es de todo el país María Camila y el gobierno nacional tiene que voltear su mirada hacia Bucaramanga hacia estos lugares de paso y brindarnos soluciones efectivas porque nosotros el alcalde de Bucaramanga intenta hacer la solución a un problema que más de 800 mil ciudadanos le piden pero a la hora del té nos vemos nosotros solos porque colocamos todo animamos a la policía animamos a migración Colombia llamamos al uno llamamos al otro garantizamos un derecho garantizamos el otro pero a la hora del té lo que vemos son trabas vemos estalanqueras el gobierno nacional tiene que voltear su mirada a esta problemática no podemos seguir haciéndonos como dice aquí en Santander los de la oreja gochas usted aquí nuestro paisano que me entiende y está aquí entenderá que esto es un tema que nos preocupa a todos pero no podemos descentralizar los problemas y centralizar quizás solamente las soluciones en unos como lo dice nuestro alcalde Jaime Nicolás pues es que me me genera esta tristeza el comentario de Cristian porque soy consciente que este gobierno no va a ser el que fortalezca migración Colombia este gobierno no va a ser el que tenga una política de migración robusta esperemos primero que tener un nuevo gobierno en el 26 si no se cumplen los delirios del presidente pero Nicolás y segundo tener una política de migración que migración no solo está para cuidar fronteras en este contexto de migración venezolana y de las migraciones que nos falta ver se tiene que robustecer migración al menos en las capitales de los departamentos con esa tristeza con la que usted empieza a dar este comentario también se lo pregunto al final si esto no es una política nacional muy en la línea de lo que preguntaba hace un momento María Camila si esto se convierte en un asunto solo del alcalde Beltrán en Bucaramanga que tiene mano dura para estos temas o de un alcalde en Arauca o de dos o tres más póngalos en el departamento que los pongan no se convierte en una situación que simplemente traslada el problema a otros entonces los venezolanos que vengan a Colombia que sean redisidentes que tengan delitos pues se van a quedar viviendo en Bogotá en Medellín en Cali en las ciudades en las que no los expulsen provocando la decisión del alcalde de Bucaramanga para seguir con el ejemplo una crisis en el resto del territorio no solo en Venezuela si esta no es una política nacional el problema no es para el mismo país en otras ciudades de acuerdo es que tiene que convertirse en una política nacional lo que les digo este gobierno no creo que lo haga y lamentablemente se trasladará el problema pero los alcaldes de las otras ciudades tienen que dejar el buenismo también y asumir la responsabilidad que tienen con sus propios ciudadanos con sus electores y con las personas que están encargados por la constitución y la ley de proteger si no lo hacen en verdad van a asumir el costo político de preferir recibir al delincuente que expulsarlo igual Camila es muy buena esa pregunta porque igual esto aunque yo si creo que se convierte en un embudo porque pues igual esta gente se va a devolver es un mensaje político es un mensaje político donde el próximo gobierno si debe fortalecer migración no solo para los venezolanos sino para personas que vienen de Europa personas que vienen de Estados Unidos porque Colombia es un país sensible por ejemplo uno en temas de explotación sexual infantil a inmigración se tendría que poner las pilas y decir todo extranjero que venga a que viene por qué por ese contexto que tiene Colombia tan delicado porque es que aquí la explotación sexual infantil aumentó el 400% del año pasado a esto o sea eso es una locura venezolanos europeos americanos y colombianos que no podremos expulsar claro ahora para allá otro tema ahora tú decías a los violadores donde los juzgamos yo a veces prefiero que los juzguen allá porque allá las medidas si son fuertes en Estados Unidos aquí son muy lapsitos con un abusador sexual aunque eso es otro tema la impunidad de los abusadores sexuales en Colombia está en el 98% o sea esto es una desfachatez claro pero la explotación sexual no se resuelve sacando los abusos no se resuelven expulsando al gringo al venezolano al europeo pero te voy a decir algo no se soluciona pero si nosotros tenemos unas medidas en migración de Colombia más estrictas vamos a poder mitigar el impacto y a reducir esto o sea hay obviamente ya sobre esos temas de explotación sexual hay otras otras políticas otras medidas que hay que entrar a actuar pero sobre todo tenemos que enfocarnos en el trabajo de migración Colombia porque es el debate que nos trae hoy el tema con Venezuela y ponemos sobre la mesa los otros extranjeros que vienen de otras naciones a delinquir a Colombia entonces ahí hay un debate de fondo y estoy con Nicolás es triste que este gobierno no va a hacer nada porque está muy amigo con el régimen venezolano y este gobierno solo llora con el problema interno y este gobierno solo está a favor de los regímenes autoritarios y no tiene medidas de realmente para combatir esto bueno Cristian lo escuchamos porque usted quería aportar ahí y ya planteamos otra pregunta para ir cerrando si no y es que yo creería que partiendo de esta realidad que comentan la mesa de trabajo el llamado es a la unidad a la unidad a los demás alcaldes gobernadores que ha realizado nuestro alcalde Jaime Andrés Beltrán al gobernador de La Guajira a los alcaldes de los diferentes municipios yo creo que el mensaje es muy claro unámonos es el momento de unirnos para poder defender y recuperar los territorios si bien es cierto ya los múltiples llamados que nuestro alcalde Bucaramanga ha realizado al gobierno nacional han sido prósperos de manera reiterativa pero esto no nos puede arrodillar de ninguna manera María Camila para nosotros poder decirle a los demás alcaldes a los demás ciudadanos a los grupos que quieren defender la vida la integridad es momento de unirnos es momento de unirnos porque aquí no puede seguir pasando las cosas y no pasa nada aquí cada quien quiere venir por el territorio en Colombia hacer deshacer hurtar matar a muchas personas y no ocurre absolutamente nada y cuando queremos que algo pase o que algo suceda pues ahí sí aparecen los derechos humanos aparecen el defensor del uno y del otro entonces el llamado es unirnos unirnos como alcaldes como gobernadores y decirles este problema vamos a recuperarlo desde las regiones es un momento trascendental porque es un tema de todo el territorio nacional pero ahí en ese llamado a la unidad hay algo Camila que llama la atención y es que ustedes los tres están siendo muy duros con el gobierno nacional pero el que abrió la puerta para esto tiene nombre propio y se acerca de hecho más a su corriente política es el expresidente Iván Duque la mano amiga a los venezolanos se extendió en el gobierno pasado y usted lo venía mencionando entonces es un poco injusto Nicolás que ahora digan que este gobierno no va a resolver nada que este gobierno los deja en la impunidad cuando el que les otorgó los permisos y de hecho fue reconocido a nivel internacional por como acogió a la población migrante que sale de ese país por obvias razones fue el expresidente Iván Duque es decir el que inició esto es otro mandatario y le están zampando toda la culpa al presidente Gustavo Petro pues echemosle también la culpa a Iván Duque creo que le sobró mucho corazón grande y le faltó mano firme se le olvidó el eslogan de su propio partido de su papa político de su padrino político y a quien debe debe esa presidencia pero Camila yo si quisiera pero el amigo de Maduro no es el presidente Petro pero yo si quisiera hacerle una aclaración sobre los permisos especiales eran necesarios tener una población migrante pero mire la contradicción pero escúchame tener una población migrante que si o si está ingresando ilegal porque en Venezuela no hay autoridad migratoria para la expedición de documentos y el acogimiento de los niños apátridas genera gesto esto es que el mensaje es claro bienvenida a la migración ordenada bienvenida a los migrantes que cumplen la ley bienvenidos los migrantes que obtienen los permisos y se expulsa a los delincuentes a esos migrantes que cometen delitos y que lejos de integrarse a la sociedad pretenden acabarla yo estaba pensando cuando María Camila mencionó eso estaba pensando casi en lo mismo Colombia cometió un error al haber abierto sus fronteras para migrantes de la forma como lo hizo pero no solo la culpa es de Iván Duque la culpa también en el caso de Bogotá fue Enrique Peñalosa si vamos a mencionar políticos que habría y son más cercanos a nuestra corriente política y hay que cuestionar eso porque es que no está mal uno darle la mano a los pueblos vecinos cuando viven en regímenes autoritarios ahora lo que está mal es ser un poco irresponsable cuando Colombia todavía le falta subsanar muchas diferencias económicas que tienen aquí sus habitantes como para querer subsidiar a personas de otro país eso fue muy irresponsable no quiere decir la migración si es importante y esa migración legal ordenada no estoy de acuerdo imagínese cómo estaría el campo colombiano si no hubiera jornaleros venezolanos esa es la que nos suma la que resta pero pero así muy fácil aceptamos solo lo que sume es que eso es lo que tienen que hacer los países como hace Canadá o sea Canadá Canadá es el país más abierto a inmigración a nivel mundial pero que recibe Canadá a cualquiera no el recibe es gente que le aporte a su nación que le aporte a su país es diferente cuando hay una frontera porosa y cuando hay un país precisamente por eso esta medida de la expulsión en la ciudad es valiosa por la frontera porosa la expulsión de una ciudad y tener esa autoridad local pendiente que tiene mayor pie de fuerza que tiene más capacidad que la autoridad fronteriza pendiente para colaborar y hacer esa expulsión es lo que debe hacerse lo debería hacer Cúcuta debería empezar el filtro en Cúcuta lastimosamente no existe la voluntad política ni la capacidad se debería hacer en Río Hacha se debería hacer en Maicao no se está haciendo los filtros hay que ponerlos es que tenemos que dejar de creer que porque Colombia tiene tantos problemas simplemente nos rendimos y aceptamos que la frontera es porosa y que no se puede hacer ese filtro migratorio y recibamos todo tanto lo malo que no queremos recibir como lo bueno que es bienvenidos se me está acabando el tiempo Cristian y por eso queremos terminar con una pregunta a usted que está allí en Bucaramanga visto esto lo que está causando que puso al país a debatir con la situación de los migrantes y sus expulsiones usted cree que hoy hay ambiente político en el país para que la idea del alcalde Beltrán en su Bucaramanga se vuelva política nacional hay ambiente político para que esto sea desde la Guajira hasta la Amazonas pues esto es una situación Camila que no depende de nosotros en estricto sentido de que haya un ambiente político desde el orden nacional u otros temas pero lo que si depende nosotros es de parte del alcalde Jiménez Beltrán es seguir con las labores de orden control y autoridad a toda aquella persona que venga a nuestro territorio a delinquir a tener comportamientos contrarios a la vida a la integridad a la salud es que todos tenemos derecho Camila a vivir bien vivir como se quiere vivir sin humillaciones como lo ha dicho de manera reiterada la corte constitucional aquí no podemos acolitar en ningún momento cualquier comportamiento que lleva 10, 11, 15 anotaciones y no pasa absolutamente nada nosotros seguiremos con nuestra agenda en Bucaramanga liderada por nuestro alcalde Jiménez Beltrán de poner orden en materia de seguridad cultura en materia de movilidad y sacar adelante en nuestra ciudad y ojalá en nuestro país en temas muy importantes porque Colombia está situada en situaciones muy complicadas que merecen soluciones rápidas y de fondo si ve María Jamila en la que nos metieron los alcaldes en esta situación de expulsión de los venezolanos un debate que sin duda apenas está comenzando y que nos pondrá a hablar muchas más veces de Bucaramanga a Cristian a Jonathan también a Nicolás gracias por haberse subido al andén Cristian que vuelva que se repita esta es su casa la casa de jóvenes para jóvenes muchas gracias encantado de acompañarlas acompañarlos un placer que bueno María Camila y por supuesto Bucaramanga aquí la ciudad bonita invitarlas invitarlos para que vengan a nuestra ciudad en Bucaramanga están pasando cosas buenas la ciudad de los parques la ciudad bonita de nuestro país así que aquí le cobro la cuña bueno pensé que me iba a decir Bucaramanga campeón también eso lo hablamos dentro de ocho días señores a ustedes gracias Nicolás bienvenido como siempre Jonathan María Camila nosotros nos vemos nos oímos la próxima semana en esto el andén chao chao chao